No saco de mi mente todo lo que hacía, ma' Cuando tomábamos y de una nos perdíamos Mi tentación era tú siempre que salíamos Qué chimpacería tenerte en mi habitación Mami, esto es una locura Pero aún te pienso en una Solo imagina lo que puede pasar, bebé Si le metemos al perreo Y de paso cumple mis deseos Yo sé que te gusta el bailoteo Tú bien bellaquita, yo vuelvo todo bellaqueo Puro toqueteo, adicta al perreo Fumeteo, esta noche cumplo tus deseos Yo sé que te gusta el bailoteo Los dos se mueven bellaqueo, si no hay rodeo La combi completa de otro planeta Eso allá abajo, culo y teta Para este insomnio, tienes la receta Déjase el piro, que anda bien alerta Qué rico esto lo prohibió y sigue contigo, baby Y la madureta y todo lo que hace lo vuelve trendy Carterita, cuchilla, gafas son de Fendi Viste caro, claro, pero cuando ella lo prende Le metes bien duro al ritmo del bajo Mientras lento me lo mueve, yo me relajo Te juro que si tú vienes no voy al trabajo Lo que sea, corta el deber, te gasto los fajos Si le metemos al perreo Y de paso cumple mis deseos Yo sé que te gusta el bailoteo Tú bien bellaquita, yo buen modo bellaqueo Yo toqueteo, adicta al perreo Tú meteo, esta noche cumplo tu deseo Yo sé que te gusta el bailoteo Los dos se mueve y aqueo, si no hay rodeo Cúlpame si te meto en lío, pero entiéndeme Úsame de esa manera como la otra vez Cúlpame si te meto en lío, pero entiéndeme Úsame de esa manera como la otra vez Úsame de esa manera como la otra vez Cúlpame si te meto en lío, pero entiéndeme Cúlpame si te meto en lío, pero entiéndeme